¡Suscríbete al canal! 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 Eres bobo, eres bobo Y lo que le sigue Ok Ah mira, acá tenemos la escopeta Re bueno Pero la verdad que no podemos jugar con escopeta Ahorita chat, eso va a ser Lo difícil Ok Yo voy a mi destino y voy a ganar No me jodas Que mierda fue eso chat Ok Y no puedo subir Oh Hijo de puta eh Hijo de puta eh Venir Venir a por mi Pero con la cara destapada Hijos de puta A chuparla mi niña Dime que puedo tocar acá Ok y no me deja agarrar El puto mas legal es Que mierda eh Uy 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 No me foco Ok A donde tan peinado eh bro Escopeta dorada Uy 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 Aguantan a mi pana No No valió Verga Gente Bueno Bueno Denme una oportunidad Una oportunidad Gente Una oportunidad Gente El último Ok 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 Tenemos ese mes Ahí viene De mamahuevo eh ¿Dónde vergas estaba? No me has gustado Pero bueno gente Si les gusta Este estilo De videos No olviden Dejar su like Y decirme Claro Este video Fue muy 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 con Así que gente Si nada más Que decir Yo los dejo Con un buen Abrazo Estoy jodido En verdad Ya no puedo Hacer esto En verdad Gente Ya no puedo Nada gente Pero no No pasa nada No pasa nada Así que doy Top 8 Gente Y esto fue Muy 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 bueno Así que Si nada más Que decir Gente No olviden Seguirme En Twitch Ya que Ahí hacemos Este estilo De dinámicas Jugamos Con los panitas Con ustedes Los seguidores Que se unen Dicen Oye No puedo jugar Y yo teo Claro que si Mi hermano Claro que si Entra ahí Así gente Y bueno gente No olviden Irme a seguir También En Tik Tok Que ya estoy Empezando a subir Videos Ya estoy empezando A ser creativo A ser Alguien bueno Gente Así que No olviden Suscribirse Y darle a like Para más videos Como este Voy a les dije Voy a traer un video De este Un video de golemcito Y así Acesivamente Vale Bueno creo que no lo dije Pero ya lo saben Y sin nada más Que decir gente No olviden Dejar Su grandioso Comentario También diciendo Nice dick bro Así Así Díganlo Igualito Que siempre Bueno gente Así que sin nada más Que decir Adiós Voy Adiós ¡Suscríbete al canal!